A partir del 18 de octubre, el Warframe Hydroid no será el mismo, va a renacer, siendo totalmente diferente, con muchas mejoras que vamos a ver al detalle en este vídeo y nos haremos la pregunta final, ¿será Hydroid el nuevo rey del farmeo? Primero les quiero comentar el cambio a su pasiva porque es un detalle importante, ahora mismo su pasiva lo que hace es que si golpeamos al suelo, puede salir un tentáculo que se pone a atacar a los enemigos, no está mal, viendo que hay pasivas más inútiles, pero nos obliga al golpear el suelo, lo cual es inútil, y el tentáculo tampoco es que haga mucho, así que lo que va a hacer el nuevo Hydroid con su pasiva, ya no va a aparecer ningún tentáculo ni tendremos que golpear el suelo, ahora lo que tiene Hydroid de especial es que al golpear a un enemigo, Hydroid lo va a dejar marcado hasta que se muera, al estar marcado este enemigo va a sufrir mayor reducción de armadura gracias a los estados corrosivos, el primer stack va a aplicar 50% de reducción de armadura en lugar de un 26% que sería lo normal, no te preocupes por los números, esto se resume simplemente en que Hydroid será capaz de reducir el 100% de la armadura solamente poniendo estados corrosivos, que de hecho no hace falta que ni siquiera vengan de Hydroid, si Hydroid marca a un enemigo y otro compañero de escuadrón le pone estados corrosivos, también se lo va a reducir la armadura de esta manera, así que es una mejora brutal, especialmente para los enemigos que son muy duros de matar, pero todo esto que te he dicho suena mejor aún si te digo que a sus habilidades 1 y 2, es decir la lluvia y la ola, le van a cambiar el daño que hacen de impacto a corrosivo y obviamente va a ser capaz de poner estados y de reducir la armadura de los enemigos solamente usando habilidades gracias a nuestra habilidad pasiva, aunque no es el único cambio que van a recibir estas habilidades, sería algo vago ¿verdad? Van a llegar más cambios a estas habilidades y vamos a empezar por su primera habilidad, bombardeo tempestuoso, la lluvia, esta habilidad ahora va a estar empujando a los enemigos cuando los golpea, lo que nos va a ayudar a que no nos estén golpeando tanto y también será más fácil para nosotros matarlos, y además ya que esta habilidad ahora hará daño corrosivo, el mod de aumento que teníamos y que nos daba daño corrosivo, pues ahora nos dará viral en su lugar, así que se podrá hacer viral más corrosivo con hidroide, reducir la armadura al 100% mientras amplificamos el daño que hacemos. También le llega un cambio a su segunda habilidad, la que nos convierte en una ola, y es que antes al golpear a los enemigos se caían o salían volando a veces, ahora lo que hará es como que los absorbe por donde pasamos y en donde se acaba la habilidad, ahí se quedan amontonados los enemigos, además la ola va a ser un poco más fácil de maniobrar, como que vamos a ser más ágiles mientras la usamos, y también esta ola va a aplicar estados corrosivos y la cantidad de estados que pone va a depender del tiempo en el que han estado los enemigos siendo arrastrados por la ola. También por otra parte, para ayudarnos un poco a sobrevivir, al usar esta habilidad también nos limpiaremos de todos los estados que nos hayan puesto, si recuerdan esto de limpiarnos los estados antes se conseguía con un aumento de esta misma habilidad de la ola, pero ahora vendrá puesta de por si en la habilidad sin tener que usar aumento, y seguimos ente con la tercera habilidad, y les tengo que anunciar sin pena ninguna que la tercera habilidad la van a eliminar, y van a poner una habilidad nueva, es decir, ya no nos podremos transformar en un charquito, esta nueva habilidad es muy parecida al saqueo de Ildryn, lo que hace es que le robamos la armadura a los enemigos que tenemos en un radio alrededor nuestra, pero con una diferencia, y es que le robamos la armadura dependiendo de cuántos estados corrosivos tenga cada enemigo, y además nos va a dar un buffo de armadura y de daño corrosivo para nuestros ataques, si tenemos en cuenta que solamente gracias a la pasiva podemos bajar el 100% de la armadura poniendo corrosivo, y esta habilidad necesita que pongamos corrosivo para bajar la armadura, puede parecer un poco inútil, pero me parece que es porque va a escalar con la build que le pongamos, y seremos capaces de por ejemplo, quitar el 100% de la armadura con a lo mejor un solo estado corrosivo, en lugar de tener que poner varios, aunque no estoy seguro, pero lo que si vi es que el buffo que te dan escala con la cantidad de enemigos, y en la publicación que han puesto se ve claramente que le llega a dar casi 1500 de armadura, que solo esa parte ya sería como el buffo de Wukong, y además no sé si pone 340 o 360, no sé que veis vosotros, yo veo 360 pero puede ser 340% de daño corrosivo, y también el buffo de la armadura, y si tenemos en cuenta los cambios a los escudos que harán, que van a llegar también cuando cambien a Hydroid, estoy seguro de que Hydroid será capaz de sobrevivir muy bien, además de hacer un daño brutal porque poner viral y corrosivo ya está bastante bueno, y por cierto, esta habilidad que van a quitar tiene un aumento, resaca curativa, y este aumento va a seguir existiendo, y va a cambiar de nombre y va a ser un aumento para la nueva habilidad, el aumento va a hacer lo mismo, nos va a curar a nosotros, pero además vamos a ser capaces de curar a todos los aliados que estén en el rango de afinidad, esto puede ser muy curioso gente, así que no pinta nada mal. Y su cuarta habilidad gente, por último, es la habilidad que se usa para farmear gracias a su mod de aumento, y esto no lo van a cambiar gente, así que seguirá siendo un Warframe de farmeo, pero ahora estos tentáculos en lugar de hacer daño magnético harán daño corrosivo, y además en lugar de estar reboleando a los enemigos los va a mantener sujetos para que los podamos matar fácilmente, por lo que he podido ver los tentáculos agarran a un enemigo y le hacen daño cada 1 segundo y le ponen un estado corrosivo cada 1 segundo, si tenemos en cuenta la pasiva de Hydroid al momento en el que el tentáculo agarra a un enemigo y le pone un estado corrosivo, ese enemigo ya tiene la mitad de la armadura bajada, así que va a ser una habilidad que a lo mejor no haga tanto daño directamente, tocaría probarlo, pero el debuffo que pone es muy útil, y si tenemos en cuenta que pone 1 cada segundo, supongo que será capaz de ponerle 8 estados corrosivos máximo, si es que dejamos que los tentáculos sea lo único que esté atacando a los enemigos, podemos poner la lluvia y las demás cosas, así que pinta bastante bien porque no solamente será capaz de farmear más cantidad de los enemigos que mate, sino que será más fácil matar a esos enemigos, probablemente también farmaremos más rápido gracias a esto, depende. También otro pequeño cambio que viene a los tentáculos y a la primera habilidad es que ya no tenemos que cargar estas habilidades, antes teníamos que cargarlas dejándola pulsada un rato para que tenga la mayor potencia y la mayor cantidad de tentáculos, pero ahora solo va a haber una manera que estirar la habilidad normal y ya sin cargarla, así que el radio y la cantidad de tentáculos y todo eso no va a depender de cómo lancen la habilidad. Lo que sí tengo claro gente es que a Hydroid lo vamos a empezar a ver más, va a ser más tanque capaz de curar, de bufear el daño, de ponerse estado viral y corrosivo, de debuffear a los enemigos y de aumentar la cantidad de cosas que acabamos farmeando en una partida. Así que solo nos queda esperar 2 semanas hasta que salga la actualización y por fin podremos ponerlo nosotros en acción, poniendo diferentes builds a ver que podemos conseguir y la verdad que yo le tengo ganas. Tengo un par de cosas preparadas para cuando salga así que no te olvides de darle a la campana antes de irte del vídeo para no perderte las próximas cosas que vayamos viendo. Y sin más que decirte Teno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.